¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entre las montañas? ¿Cuáles montañas? Montañas de Colombia ¿Y dónde está Colombia? Está en América del Sur, continente americano Bañado por dos mares en tierras del centro de todo el planeta ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo Hoy, 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 mira aquella bola La bola que rebota en la cabeza de ese niño La bola que rebota en la cabeza de ese niño